A 5 semanas de que el huracán Irma desatara su furia en los callos de la Florida, aún hay escombros por todas partes y la vida de los residentes sigue siendo complicada. Pero ante la adversidad, siempre surgen héroes anónimos. Uno de ellos es Julio Meléndez. Yo sé, yo sé, yo sé. Con este video grabado por una joven que lo encontró viviendo en la calle, se dio a conocer cómo le lleva víveres a los damnificados, a pesar de que él mismo lo había perdido todo. La grabación se hizo viral en la internet y nosotros fuimos hasta el callo Maratón a buscarlo. Señor, tome su agüita para rato. Allí lo encontramos ofreciendo agua y comida a los necesitados. Soy agraciado, por decirlo así, de la voluntad de Dios que tengo mi troca. Entonces yo iba a buscar agua, hielo, comida, y empecé a repartirle a la gente. La troca, como él le dice, o su camioneta, es lo único que el huracán no le llevó. Por eso el guatemalteco de 46 años prácticamente vive en su auto. Aquí duerme, come y carga las pocas pertenencias que tiene. Y a diario le pide permiso a algún residente para al menos ducharse con una manguera. Es que el huracán Irma destruyó la propiedad en la que Julio vivió por los últimos tres años. Ahora lo que queda es esto, un piso de cemento y varios escombros. Esa está la razón por la que él terminó en la calle. Perdí cosas materiales, pero gané mucho más que eso. El cariño de la gente. La comunidad lo reconoce por su labor. En su auto viaja por las zonas afectadas y regala hasta lo que le donan para su propio uso. Me llaman y me dicen, Julio, ¿necesitas un cobijas o algo así? Digo yo, sí. Sí, le digo yo, y me ralan almohadas y eso. Y yo sé dónde llevarlas. Yo se las llevo a la gente. Julio, si estás viviendo con grandes necesidades, ¿por qué no usar lo que te dan para ti mismo? ¿Por qué se los das a los demás? Porque Dios dijo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas gracias por todo lo que hace. De verdad que se valora muchísimo. Cientos de personas aquí en Los Cayos se lo agradecen. Y de verdad que usted es un ejemplo para miles de personas en el mundo que lo van a estar viendo hoy. Gracias. Yo sé que esa tormenta, como ustedes ven, es duro. Pero nosotros Unidos somos más fuertes que esto. Así es, don Julio. Él llegó a Estados Unidos como indocumentado y no fue hasta el año 1991 que pudo legalizar su estatus migratorio. Él necesita ayuda para poder comprar sus herramientas y volver a trabajar como jardinero. Si quiere tenderle una mano, puede llamar al número en pantalla al 305-471-4219. Un gran ejemplo. Un gran ejemplo.